Al final de este proceso, Noé Mendoza López anunció que impugnará la elección debido a que no se le permitió votar a su gente. Nosotros consideramos que esto es una ilegalidad. El partido duranguense no está para que se hagan así las cosas. Entonces nosotros necesitamos que nos permitan votar, que nos digan por qué, quién nos quitó del padrón o quién nos sacó del partido. Yo tengo años militando aquí, yo tengo mi grupo en el fraccionamiento San José. Procede seguir en los tribunales, porque hay anomalías dentro de este proceso. Primero, viene gente del PRD como es un profesor Duarte, es parte del equipo del PRD, no debe votar por el partido duranguense. Vienen varios priistas que tampoco deben de votar por el partido duranguense. La mayoría de la familia son morales, son renterías del candidato, es decir, amañaron esta elección como lo han querido hacer siempre. Seguimos en los tribunales en la lucha, tenemos que abrir esta votación a la base, al pueblo, para que realmente se defina quién es el candidato ideonio para dirigir los caminos del partido en este municipio de Durango. ¡Gracias!